Vamos, unos 8.700 jóvenes que tienen créditos educativos con el Estado podrán beneficiarse de la remisión de intereses y condonación de deudas según la última reforma tributaria. Carla Delgado, con el tema. Adrián Pérez estudió inteligencia artificial en Ucrania con un crédito educativo que le otorgó el Estado. Meses más tarde fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa incurable, lo que dificultó a sus padres continuar con los pagos de su préstamo, que hoy asciende a 24.000 dólares. Fuimos a parar lo que es coactiva, juicios de coactiva. Ha sido una agonía prácticamente para nosotros, por lo que no hemos podido, se tenía que incluso de mis pastillas tener que mermar. La ley económica aprobada el pasado 9 de diciembre establece la remisión del 100% de intereses por mora, multas y recargos de becas y créditos educativos, así como la condonación de deuda en caso de enfermedades catastróficas, beneficios a los que podrán acceder 8.707 personas en el país. Adrián paga 600 dólares mensuales por su préstamo y espera beneficiarse por la condonación. Todo ese dinero podría yo ocuparlo en lo que es mi salud, lo que son mis pastillas, los tratamientos. Según datos oficiales, desde 1992 ya se reportaron los primeros casos de juicios de coactiva y hasta febrero de 2019 existía una cartera vencida, es decir, créditos que no pudieron pagar por 59 millones de dólares. El secretario de Educación Superior de Ciencia y Tecnología Cenecida, Agustín Albán, explica que la ley les permitirá salir de los juicios de coactiva, así como tendrán otros beneficios. Refinanciar el crédito a un plazo mayor de hasta 20 años con tasas bastante más bajas. El monto que el Estado podría condonar por esta ley en casos especiales sería de 6.9 millones de dólares.